Amigos de México, nos vemos pronto. El show lineal llega a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. Consigue tus entradas ahora mismo en la descripción de este video o en el comentario fijado. ¡Y que siga el caos! ¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video de Dres Tu Impres donde vamos a estar usando hacks para crear los mejores outfits de terror. Así que antes que nada, quiero que dejen un gran like para más videos de este estilo. ¿Qué están esperando? Dejen su like ahora mismo. Suscríbanse al canal si no lo hicieron todavía. Y con esto dicho, empecemos. El primer outfit que vamos a hacer es de una muñeca maldita. Así que para eso voy a empezar sacándome absolutamente todo porque vamos a cambiarlo. Y vamos a poner primero la cara y el pelo. ¡Uy! Dinero. Paren, tengo que agarrar dinero porque necesito comprar cosas todavía. Tengo muchos packs de poses que necesito. La cara de la muñeca que vamos a poner es esta. ¿Por qué? Porque esta es como una cara de muñeca pero encima una muñeca rota de estas de porcelana. Así bien creepy. Así que vamos a dejar esta cara. Y ahora vamos a ir al pelo. Pueden ponerle el pelo que quieran, pero hay dos pelos que a mí me gusta mucho como queda para esto. Uno es este, ¿sí? Y el otro es, esperen que bajo un poquito, este otro. Este me parece que también queda muy bien. Cualquiera de estos dos lo pueden usar o incluso pueden usar cualquier otro que les guste. Yo ahora voy a armarlo con este pelo que tengo por debajo. Y después les voy a mostrar como queda con el otro para que vean el resultado con ambos. Y ahora necesitamos empezar a armar la muñeca. ¿Y cómo lo hacemos? Ok, para esto vamos a necesitar un vestido que es de los que se compran con dinero. Justo el dinero que estaba buscando por acá. Este, vení para acá. Listo, con este dinero podemos comprar, si venimos para acá. Miren, en la parte donde está este vestido tenemos todas las cosas que se compran de pago. Yo ahora estaba justo en el de Robux. Pero si venimos para acá, tenemos más abajo esta falda y esta camiseta. Y es lo que vamos a necesitar. Entonces después, una vez que ya lo tenemos, venimos acá y vamos a ir a la parte donde están todos los vestidos estos que se compran. Vamos a ponernos este y nos vamos a poner incluso la parte de arriba de este mismo. Que no la estoy encontrando. Paren, quiero ver si se puede poner todo en algún momento, en algún lugar. Acá está. Ahora, así es una muñeca que, salvo por la cara, parece una muñeca rota, pero tierniz. Vamos a hacer que esta muñeca se convierta en creepy. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Ok, con patrones. Miren acá, tenemos patrones nuevos. Y este se puede asemejar un poco a lo que puede ser como manchas de sangre. O sea, es floreado, sí. Pero es lo más parecido a sangre que tenemos junto con este otro. Ahora les voy a mostrar bien a qué me refiero. Entonces, vamos a usar esto por acá. Y en la parte de abajo vamos a usar lo mismo. No, 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 en esta parte. En esta parte, ¿ok? Y en la parte número uno vamos a usar este otro. Que parece como que tuviese manchitas así de sangre, pero un poquitito, ¿saben? Entonces, tenemos ya lo que viene siendo la vestimenta de nuestra muñeca malvada. Ahora, los moños se los podemos dejar del mismo color o se los podemos cambiar. Yo se los voy a poner... Uy, no, 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 no. Esto no era. Yo se los voy a poner de color rojo. Un rojo un poco más oscuro. Ahí está. Y este color se lo voy a poner también al moño que lleva esta otra. Ahora, zapatos. Zapatos de muñeca. Para mí, estos son los zapatos de muñeca clásicos. Lo único que sí les ponemos medias. Entonces, vamos a venir para acá. Lo vamos a poner de color negro. Y miren, uy, billetito dorado este lo agarró. Ok, ya tenemos así a nuestra muñeca. Ahora, ¿qué más vamos a agregar? Si es una muñeca maldita o una muñeca asesina, vamos a agregarle el cuchillo. Entonces, podemos estar así. E incluso podemos agregarle sangre en las manos. Para esto vamos a necesitar guantes. Esperen porque me cambiaron todo el lugar, entonces estoy medio perdida. Ok, vamos a necesitar estos guantes. Sí, le vamos a sacar esto por acá. Perfecto. Y lo vamos a poner de color rojo oscuro. Vamos a venir para acá. Vamos a ponerle de un color rojo oscuro que pueda parecer como si fuese sangre. Algo así. Pero así son guantes rojos. Ya está. No hay nada más. No hay secreto. Entonces, lo que necesitamos hacer ahora es copiar nuestro color de piel, ¿sí? Y con esto nos vamos a venir para acá y vamos a agarrar estas mangas. Entonces, ponemos estas mangas y miren que automáticamente cambia la cosa. Porque si nosotros ponemos nuestro tono de piel, parece que tiene manchas de sangre en la mano. Entonces, así podemos hacer que nuestra muñeca sea una muñeca maldita que miren cómo queda. Ahora, el último, último, último paso que tenemos que hacer es venir y poner la pose en el Halloween Post Pack. Tenemos que poner la pose muñeca. Y mírenla. Miren a nuestra muñeca. Qué creepy que es. Pero más creepy es cuando empieza a girar la cabeza. Miren eso. O sea, ahora empieza a girar la cabeza, se le da vuelta para el otro lado y es muy creepy. Y lo que quiero ver es si puedo poner también... Miren ahí. Ahí empieza. ¡Qué creepy! Lo que quiero ver es mostrarles cómo le quedaría este otro pelo. Entonces, vamos a ponerlo de este otro color, un poquito más oscuro. Y así es como quedaría con este color de pelo. ¿Cuál es el que les gusta más a ustedes? Déjenmelo en los comentarios. También pueden usar ambos combinados. En este momento tengo los dos juntos incluso. ¿Y qué les parece este outfit? Y vamos al próximo. Ahora vamos a convertirnos en un zombie. Y para eso necesitamos ponernos la piel de color verde oscuro. Entonces, vamos a ponerlo como por acá más o menos. Ah, y acabo de ver algo que les tengo que contar. Y es que yo me enteré hace poquito, pero hay un disfraz acá de salchicha escondido. Miren esto, miren esto. Podemos convertirnos en un pancho. Literalmente podemos ser una salchicha. Yo me lo descubrí hace poco. Así que se los cuento por si no lo sabían. No lo vamos a usar para esto porque mucho miedo no da. Así que es verdad que con esto podemos hacer un disfraz de plankton. Y está bueno. O podemos ir así incluso. Pero vamos a seguir con el zombie, ¿ok? Para esto tenemos que venir acá y elegir una cara. Pueden elegir la cara que quieran para el zombie. Esta puede estar buena. Yo la mía la voy a armar personalizada. Pero realmente cualquier cara que tengan acá, sobre todo una que tenga como más color, está bien. Porque si no como que siento de que no se va a ver tanto. Pero si alguna tiene como un poco de highlights y algo así y se ve bien, sirve. Ahora, yo, ¿cómo voy a armar la mía? Entonces, yo voy a venir para acá. Voy a poner los ojos blancos estos que estaban ahí al lado. Que no los estoy encontrando. No, voy a poner estos. No, estos no. Estos, me parece. No, estos. Estos. Ok, vamos a ponerle unas cejas. Vamos a poner una boca. Creo que voy a poner esta como que tiene corrido. Y después vamos a poner esto. Como que tenga como un poco de highlight. Ok, y lo voy a poner de color verde. A ver, así. Ok, con esto ya hecho. Ahora lo que vamos a hacer es ir a ponernos lo que viene siendo la ropa. Para eso voy a ponerme esto por acá. Miren. Vamos a ponernos esto y vamos a ir al toggle 3. ¿Por qué? Porque tiene manchas. Entonces, lo que podemos hacer acá es ponerlo como si fuesen manchas de sangre. No, esto no. Claramente me equivoqué. Acá va en azul. Y en el próximo, sí, vamos a ponerlo ahora sí como si fuesen manchas. Ahora, tenemos sangre. Lo que nos falta es una camiseta por debajo. Podemos ponernos la que queramos realmente. Yo voy a ponerme, por ejemplo, esta tal vez. Y vamos a ponerla en blanco. Ok, ahora tenemos ya nuestro zombie. Lo mismo podemos hacer. Podemos ponerle en las manos un poco de sangre usando guantes. Por ejemplo, no, claro, esto tengo que ponerle el color de la piel. Ahí está. Vamos a hacer así. Perfecto. Y ahora vamos a poner acá. Y esto lo vamos a poner de color al revés, ¿era? Esto era de este color. Ahí está. Y ahora lo de abajo, sí, en color rojo. Oscuro. Perfecto. Ahí está. Y ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Ok. Para que esto quede más zombie, tenemos que hacer que tenga... Ah, paren, paren. Estoy descalzada. Vamos a ponernos zapatillas. Pueden ponerse las que quieran. Yo me voy a poner estas botas ahora. Y también podemos agregarle otro pantalón por debajo como para que tenga más... No, este no era. Como para que tenga un poco más de aspecto de que chorrea sangre, digamos. ¿Y cómo hacemos eso? Ponemos un pantalón y también lo ponemos de color rojo oscuro. Y ahí, como pueden ver, está abajo como si tuviese sangre. Se puede poner ese o se puede poner este. Si quieren, como más efecto de sangre incluso. Por ejemplo, ese tiene muchísimo más. Ok. Entonces, ahora ya tenemos todo esto armado. ¿Qué más, no? Ok. Vamos a hacer como que tiene el cerebro salido para afuera. Pero primero, vamos a elegir un peinado. Acá podemos poner el peinado que queramos. O sea, podemos elegir tal cual. Si yo me hiciese a mí misma como zombie. Vamos a hacerme a mí misma como zombie. Entonces, lo que tengo que hacer es ponerme el peinado que siempre me pongo. Voy a ponerme esto por acá. Ok. Y vamos a copiar y poner este mismo color del otro lado. Ahora voy a ponerme también un flequillo. Entonces, vamos a ponernos esto por acá. Y lo voy a poner de color violeta. Ahí, bien llamativo. E incluso creo que me quiero poner algo más en la cabeza. Tipo, capaz como dos colitas o algo así. O un moño. O algo más, ¿saben? Esta me parece que... No. Quiero agregarme como una colita atrás o algo así. A ver. Bueno, no. Este claramente tampoco. Vamos a dejar de pelear contra esto. No estoy encontrando lo que estoy buscando. A ver esto. No. Y lo que voy a hacer ahora es ir a poner algo específico para que sea como el cerebro. Entonces, este. Este. Vamos a poner este. Ahora sí. Esto sí. Y lo que vamos a hacer entonces es ir a buscar un peinado que es este. Y lo vamos a poner en color rosa. Bien rosa clarito. Ahí está. Y miren, ahí estamos como si tuviésemos nuestro cerebro expuesto. O sea, si lo miramos así de adelante. Entonces, tenemos a nuestro zombie. Somos zombies. Y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, paren. Quiero ponerme una colita por detrás. O sea, quiero ponerme una colita atrás. Tipo esto en vez de lo que tenía puesto. Vamos a poner esto y vamos a sacarnos los rodetes. Como que tengo demasiadas cosas. Ahí está. Sí, mejor así me parece. Y ahora, lo que vamos a hacer es poner una pose. Y es la pose de Headless. Creo que con esta pose, miren. Miren esto. Miren esto. Somos un super zombie. Somos un re zombie. Podemos ponernos otro pelo. Podemos ponernos otras cosas. Lo que importa es que tengamos la ropa más o menos parecida a esto. Y miren cómo estamos. ¿Les gusta? ¿Qué creen de este outfit? Déjenmelo en los comentarios. Paren, les mentí. No paso al siguiente porque acabo de descubrir que si nos ponemos esta camiseta de por acá. ¿Dónde está? Esta. Y le ponemos el mismo patrón que le pusimos a la muñeca. Y si nos ponemos este pelo que se mueve, queda muy bien. Miren esto. Miren esto. Queda muy genial. Así que ahora sí, con esto dicho, sí. Vamos al próximo. Este disfraz que vamos a hacer es de Carnap y a mí me volvió loca cuando lo vi en TikTok, ¿ok? Así que les voy a mostrar cómo recrearlo. Lo primero que vamos a necesitar es venir para acá. Voy a ponerme este pelo y tenemos que elegir un color violeta intenso. Yo voy a poner este. De hecho, creo que voy a poner este para el pelo porque me parece que se va a ver mejor cuando lo combinemos con la ropa. Ahora, necesitamos vestirnos todo de violeta. Así que para eso vamos a ponernos por acá estas botas de este color. Vamos a ponernos también una camiseta. ¿Dónde está? La camiseta de lana. La camiseta de lana es esta de por acá y lo que vamos a hacer es ponernos cuello tortuga. Entonces, vamos a ponerlo así y vamos a pintarlo también del mismo color. Ahora, no se pintó. Ok, ahí está. Vamos a ponernos también pantalones, todo del mismo color y guantes que también le vamos a sacar acá la piel y lo vamos a poner del mismo color. Así que tenemos esto por acá y ya tenemos todo nuestro cuerpo violeta. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero voy a ir a sacarme la cara. Quiero sacarme la cara. Ahí estamos. Y vamos a ponernos las orejitas violetas por acá. Las vamos a poner también del mismo color y la segunda parte la podemos poner del mismo o un poco más oscura. Yo las pongo así, un poquito más oscura como para que se note que hay una diferencia, un contraste. Y ahora vamos a ponernos esta máscara que está por acá. Pero tenemos que sacarle los pinches esos que tiene. Entonces, para eso vamos a poner el todo del 3 y lo mismo, lo ponemos del mismo color. Todo es del mismo color, ok, acá. Ahora, vamos a poner unos anteojos. Por acá podemos poner, por ejemplo, estos anteojos que tenemos acá. Los vamos a poner en violeta y la parte de adentro la vamos a poner blanca. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar el tono de piel. Y con esto vamos a poner el color así, negro. Entonces, ¿qué es lo que parece? Parece como que es catnap. Pero también hay otra forma de hacerlo. Y es que si tenemos el VIP, podemos cambiar un par de cositas y hacerlo diferente. Así que ahora les voy a mostrar. Esta es la versión que sé hacer, tipo sin VIP. Ahora vamos a la versión VIP. Si tienen VIP, pueden venir para acá, pueden entrar y poner esto. Vamos a sacar las gafas que tenemos acá, listo. Y a poner esta. Pero a esta le voy a sacar lo que viene siendo las plumitas. Y también, adivinen, lo vamos a poner del mismo color. Ok, entonces ponemos esto así. Oh, oh, me lo cerré muy rápido. Ok, esto, esto y uno más ahí acá. ¿Por qué no va? Ah, claro, porque el cuarto era las plumas. No me dejaba ir al cuarto. Miren, ahora tiene como una sonrisa en este. Ahora, si tenemos el VIP también y tenemos el pack de maquillaje, podemos ponerle unos ojos blancos así que se vean. O estos también. A mí estos me gustan porque parecen realmente los ojos de catnap. Miren esa cara. O sea, mírenlo, mírenlo. A ver, vamos a venir para acá ahora y vamos a ponernos estas botas. También lo vamos a pintar todo de violeta. Y así es como queda catnap en su versión VIP. ¿Les gusta el de catnap? A mí me encanta. O sea, me parece buenísimo. Y esa sonrisa da miedo de verdad. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse. Y también pueden ir a ver más mitos de terror en Dres Twin Press en este video.